Bienvenidos. Invito a todos los hombres y mujeres que pertenecen a esta noble institución y a nuestros colaboradores al foro virtual denominado Los Efectos del COVID-19 en el Área de Responsabilidad del Servicio Nacional de Fronteras y las respuestas institucionales para su control. En este espacio queremos promover el intercambio de ideas para que las experiencias vividas nos sirvan para enfrentar los retos futuros. Contamos con su participación, aportes y comentarios. ¡Feliz aniversario, Dios y patria! Muchísimas gracias, señor Subdirector Roger Mojica, por esas palabras de bienvenida. Ahora sí, de manera formal, entonces arrancamos este segundo día de foro virtual. Como ustedes saben, estamos analizando los efectos del COVID-19 en las áreas de responsabilidad del Servicio Nacional de Fronteras y las respuestas institucionales para su control. Pero queremos conocer la opinión y las vivencias de aquellas personas que compartieron con nosotros esa primera línea de enfrentamiento contra el virus. En esta ocasión vamos a escuchar la experiencia del Ministerio de Salud a cargo de la viceministra, la doctora Ivette Berrío. ¡Adelante! Muy buenos días a todos los participantes en este foro virtual conmemorando el décimo segundo aniversario del Senafront mediante el cual queremos nosotros saludarles a nombre del señor Ministro Luis Francisco Sucre, Ministro de Salud y en mi nombre propio, soy la doctora Ivette Berrío, viceministra, y quisiéramos presentarle a ustedes un pantallazo sobre los efectos en la salud de la República de Panamá y las estrategias para su combate y resiliencia del COVID-19. ¿Conocemos al coronavirus SARS-CoV-2? COVID-19 es una enfermedad identificada por primera vez en Wuhan, China. Pertenece a la familia de los coronavirus que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales. Se transmite de persona a persona a través de gotas y por contactos de superficies contaminadas. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento. Alrededor de una de cada cinco personas que contraen el COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer el COVID-19 y caer gravemente enferma. En Panamá, el 9 de marzo, el Ministerio de Salud reportó el primer caso confirmado de coronavirus. A partir de la fecha, el Ministerio ha reportado diariamente, a través de conferencias de prensa, los nuevos contagiados. Se trató de una mujer de 40 años de edad, quien ingresó al país en un vuelo de Iberia procedente de España, detectada luego de aplicarle el protocolo establecido. La ciudadana presentó fiebre y tos, fue atendida, puesta en cuarentena y se investigaron sus contactos. Se destaca gráficamente la magnitud de la afectación de la pandemia por coronavirus en el mundo entero y también en la República de Panamá. Esta diapositiva destaca, de forma general, las acciones preparatorias que emprendió el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia por COVID-19. Luego de la notificación de un conglomerado de casos de neumonía en la provincia de Hubei, China y de la posterior confirmación que eran causados por un nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud reunió al Comité de Emergencia, el que recomendó al director general declarar que el brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto ocurrió el 30 de enero de 2020. No fue hasta el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud, por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, decidió declarar al COVID-19 como una pandemia. Las medidas adoptadas por Panamá iniciaron desde el mes de enero y se pueden agrupar en preparación, respuestas iniciales y recuperación, siempre tomando en cuenta las orientaciones técnicas y recomendaciones ofrecidas por OMS desde el inicio del brote en Wuhan, China. Es importante destacar que todas las respuestas iniciales estuvieron orientadas a la contención, medidas restrictivas de la movilidad como elemento crucial para evitar la propagación del virus. Las medidas de recuperación se desarrollan en función de los logros alcanzados en el control de la propagación del virus. Las características principales de esta es la gradualidad en su aplicación y selectividad en cuanto a las actividades que se pueden ir retomando. La caracterización de la pandemia por COVID-19 se ajusta al contexto nacional, pero también hay que aceptar que se vio influenciada por fuentes externas. Las primeras imágenes e informes llegados de Wuhan, China, fueron dramáticos y contribuyeron a generar pánico, tanto en la población general como entre profesionales de la salud. Se dio el fenómeno conocido como infodemia, que podría traducirse como un tsunami de información, pero en su mayoría no verídica y alarmista. La velocidad de difusión de las redes sociales, con su amplia capacidad de contacto para intercambiar información y diversos intereses y valores, puso en desventaja a las fuentes oficiales de información. Inicialmente hubo mucha desinformación y se generaron toda clase de mitos que se combatieron con la creación de canales oficiales de comunicación y designación de voceros autorizados. Las conferencias diarias de prensa por el Ministerio de Salud, brindando información relevante sobre el virus y la dinámica de la pandemia a nivel nacional e internacional, contribuyeron a mitigar la infodemia. Los sistemas de salud del mundo entero fueron puestos a prueba por la pandemia. Las vulnerabilidades quedaron en evidencia y en su mayoría resultan comunes para muchos de los sistemas de salud que hoy conocemos. En varios países se realizaron procesos de reforma de su sistema de salud, pero en ninguno se ha alcanzado el sistema de salud perfecto. Se tomaron en cuenta solo tres aspectos para valorar el grado de afección que ha causado la pandemia en nuestro sistema de salud. En primer lugar, quedó en evidencia la relativa carencia de personal de salud, cosa que ya conocíamos desde antes en la pandemia. Decimos que es relativa a la escasez porque se valora en función del volumen de casos generados por la pandemia y por la distribución de ese personal. Ese será un aspecto a considerar para ajustes futuros. Al tratarse de un virus nuevo, era de esperarse que el nivel de conocimiento iba a ser limitado respecto al curso de la enfermedad y por supuesto de su tratamiento. La evidencia continúa construyéndose. Y la capacidad instalada de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos ha sido limitada desde siempre, pero este recurso en pandemia quedó al borde del colapso. Se iniciaron grandes esfuerzos para ampliar la capacidad, pero habrá que sentarse a establecer estándares que se ajusten más a las necesidades de nuestra población. La alta demanda mundial de pruebas diagnósticas produjo una carencia inicial, pero fue rápidamente subsanada. Lo mismo ocurrió con los equipos de protección personal, con los que afortunadamente se pudieron emplear estrategias de racionalización y uso extendidos sin comprometer la seguridad personal ni de los pacientes. Cuando valoramos el efecto que ha tenido la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental de la población y particularmente sobre el propio personal de salud, observamos que en más de un 93% de los países del mundo los servicios de salud mental se vieron perturbados y hasta paralizados en momentos en que aumentaba la demanda por estos servicios, según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, dado a conocer el 10 de octubre de 2020 en ocasión del Día Mundial de la Salud Mental. A pesar que los registros sobre este tema en la República de Panamá son en su mayoría de tipo anecdóticos, los profesionales de la salud mental coinciden en que el miedo, la preocupación, la ansiedad y el estrés han sido principales padecimientos durante la presente pandemia. A nivel del personal de la salud, se tiene evidencia de haber estado expuesto a situaciones de estrés agudo, desgastes por sobrecarga laboral y en algunos casos hasta con problemas de hostilidad laboral. Personal de primera línea se ha convertido en primeras víctimas al enfrentarse y hasta morir por exposición al virus. En caso de la población general, el duelo, el aislamiento prolongado, la pérdida de ingresos y el miedo ha generado problemas de salud mental en los individuos expuestos o agravado condiciones preexistentes y sin la posibilidad de una atención adecuada. La propia enfermedad COVID-19 puede traer consigo complicaciones neurológicas, mentales y hasta provocar accidentes cerebrovasculares con importantes secuelas. Haciendo una revisión documental sobre la evolución de la pandemia en otros países, se detallan algunas de las dificultades más frecuentes enfrentadas por los sistemas de salud de estos. destacan el manejo y análisis de la información, sobre todo el corte epidemiológico que en algunas instancias suele ser imprecisa, desfasada o poco confiable. Pobre capacidad de respuesta e intervenciones inadecuadas en sistemas de salud con déficit organizativo y multiplicidad de actores en la provisión de los servicios. Algunos confrontaron dificultades en establecer alianzas e integración de subsistemas como fue el caso de Ecuador. La reasignación de fondos en muchos países se hace con criterio político y no con base en propiedades. Finalmente, el problema de segmentación y fragmentación de los servicios que continúa siendo una barrera de acceso en muchos países incluyendo el nuestro. Ante un brote epidémico actuar pronto es importante. El gráfico trata de demostrar la importancia que tiene el intervenir oportunamente ante la ocurrencia de un brote epidémico para tratar de evitar el colapso de la capacidad del sistema de salud. El tipo de intervención va a depender siempre de las características epidemiológicas de contagio y propagación que tenga un determinado patógeno. En el caso específico del SARS-CoV-2 se determinó que la forma de contagio era por gotitas y contacto con objetos o superficies contaminadas y que la movilidad de los individuos constituye un factor crucial para su propagación. Si bien hasta el momento se ha logrado evitar el colapso de la capacidad del sistema de salud en función del volumen de casos de COVID-19 se trata de un aspecto relativo. Dado que se dejaron de atender muchas otras condiciones por privilegiar a los casos de COVID-19 se muestra gráficamente el concepto de aplanar la curva. Nuestro análisis FODA del sistema de salud ante el COVID-19 Para poder diagnosticar o evaluar el impacto que ha causado la pandemia de COVID-19 sobre nuestro sistema de salud resulta muy útil la herramienta de análisis FODA. Esta permite analizar las características internas y externas del sistema para conocer la situación real en que puede encontrarse. A nivel de las fortalezas indiscutiblemente nos encontramos con personal altamente calificado, una amplia cobertura en cuanto a presencia física de instalaciones de salud minsa caja y un instituto que fue capaz de organizar la logística referida para realizar el diagnóstico de los casos e incrementar sensiblemente el número de pruebas buscando la masificación del proceso diagnóstico como una de las recomendaciones para el control de la pandemia. Nos referimos al Instituto Gorgas. La principal debilidad del sistema es la limitada capacidad de camas hospitalarias y de unidad de cuidados intensivos, así como la relativa escasez de personal médico y de enfermería en función del volumen de casos de COVID-19. Esto se relacionó a través de la contratación de personal y construcción de instalaciones temporales de hospitalización con camas adicionales y unidades de cuidados intensivos. La existencia de una fuerza de tarea conjunta, el rápido desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas y el acceso a fondos de ayuda económica constituyen oportunidades que ayudaron grandemente a evitar el colapso de nuestro sistema de salud. El desabastecimiento global de los equipos e insumos sigue siendo una gran amenaza por la dependencia que tienen los países para la adquisición de estos bienes. La alta tasa de transmisibilidad del virus facilita la ocurrencia de rebrotes y segundas o terceras olas hasta tanto se tenga una vacuna o tratamiento específico para esta enfermedad. Estrategias generales para el combate de COVID-19 en la República de Panamá. Derivado del análisis FODA explicado en la diapositiva anterior, se mencionan las estrategias generales empleadas para afrontar la pandemia por COVID-19, siendo la escasez relativa de personal de salud un problema. Se optó por la contratación y capacitación de éste. Así también se hicieron las gestiones administrativas para agilizar los trámites de otorgamiento de idoneidad profesional de médicos residentes que terminaban sus especialidades o médicos que cumplieron con su internado. Se hicieron gestiones para habilitar hoteles y albergues en los que se pudiera ubicar pacientes con COVID-19 y recibir atención médica. Se inició la construcción de instalaciones temporales para hospitalización. Se organizaron algunos hospitales para ofrecer mayor cantidad de camas para pacientes con COVID-19. Además, se gestionó la adquisición de equipos e insumos médicos pese a la escasez global de éstos por la alta demanda mundial que generó la pandemia. Respecto al tratamiento de los pacientes, hubo al inicio poca evidencia científica cuanto a la forma de tratar la enfermedad y aún no se cuenta con un tratamiento específico. Varias sociedades científicas de médicos especialistas panameños se reunieron para elaborar protocolos de tratamiento basados en la información científica disponible en su momento. Entre esos esfuerzos se aprobó el uso de plasma convalesciente y Panamá pasó a ser parte de un grupo de países que se sumaron a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para realizar un conjunto de ensayos clínicos con medicamentos de uso compasivo y otros de reciente desarrollo. Las herramientas tecnológicas contribuyeron a la identificación de los casos a ofrecer información relevante a las personas y establecer mecanismos de ayuda sin que las personas tuvieran que ir físicamente a las instalaciones de salud. Una actividad altamente efectiva es la búsqueda activa de los casos el rastreo de contactos y el aislamiento temprano de estos. Esta estrategia de mitigación es la que más ha contribuido a desacelerar la propagación del virus. Para una mejor ilustración de las dos diapositivas anteriores se presenta una cronología de las acciones con detalles fechas decretos resoluciones y comunicados que se fueron suscitando conforme avanzaba la pandemia por el resto de los países. La República de Panamá inició sus actividades preparatorias a inicios del mes de enero 2020 con un seguimiento muy cerca de los acontecimientos en China y los otros países afectados. En la segunda quincena de enero se concretaron acciones como la activación de la sala de situación de epidemiología y CODES centro de operaciones de emergencias de salud. Se activó la vigilancia en los puertos de entrada al país y se adecuaron instalaciones hospitalarias como el hospital San Mirac Ángel para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19 que fueron captados en los puntos de entrada de la provincia de Panamá. El 9 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en el país y a partir de este momento se emprende toda una serie de acciones para la contención de la propagación del virus que inicia con la declaración del estado de emergencia y toque de queda hasta el cierre de fronteras y cese de toda actividad comercial con la cuarentena total de la población. Se continúa con la cronología de acciones identificadas con los respectivos instrumentos jurídicos que la respaldan. Todas las acciones recomendadas al Ejecutivo provenían del análisis de situación que realizaba la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Salud y de las orientaciones compartidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en seguimiento de lo que ocurría a nivel mundial con la pandemia. La presente diapositiva quiere destacar algunos aspectos que consideramos de relevancia entre las medidas utilizadas por el combate al COVID-19. La masificación de la prueba diagnóstica no solo no solo es una recomendación válida para ayudar a frenar la propagación del virus sino que dio buenos resultados en países como Corea del Sur. Además es la única forma de poder identificar casos y sus contactos sean estos sintomáticos o asintomáticos. entre la semana epidemiológica del 21 y 28 el Instituto Conmemorativo Gorgas tuvo la capacidad de incrementar el promedio diario de pruebas diagnósticas de mil a siete mil pruebas diarias. Independientemente del contexto en que se apliquen las medidas básicas de bioseguridad de distanciamiento físico higiene constante de manos y uso obligatorio de mascarillas de protección son cruciales para evitar el contagio. Está demostrado que su aplicación disciplinada puede romper la cadena de transmisión del virus. La estrategia de búsqueda activa de casos y de contactos se ha ido refinando cada vez más a lo largo de la pandemia y se ha hecho más eficaz cada día. Este es un elemento transversal altamente determinante para reducir la propagación del virus. La intensificación de las acciones de limpieza y desinfección es un elemento que si bien complementario no es menos importante y su preservación en el tiempo no solo será un buen aliado contra el COVID-19 sino que ayudará a prevenir muchas otras enfermedades. Para la ilustración se presentan los tipos de estrategias utilizadas para combatir el COVID-19 prevención contención y mitigación y debajo de cada título se listan algunas de las acciones específicas que le corresponden y que se han estado aplicando durante la pandemia. los objetivos de las intervenciones ante la pandemia por COVID-19 si bien ninguna estrategia es suficiente por sí sola lo más eficaz es aplicar una combinación de todas sin embargo cada una de las intervenciones tiene un propósito específico que es bueno tenerlo presente para facilitar la comprensión de su aplicación en cada caso. Después de COVID-19 ¿cómo es un sistema de salud resiliente? resiliente Habiendo explicado ya los aspectos del impacto de la pandemia sobre el sistema de salud de Panamá y sobre las acciones que se emprendieron para enfrentar la crisis llega un momento en que corresponde reflexionar y pensar en los ajustes que haya de hacer para prepararnos mejor frente a una posible próxima vez. de eso se trata el construir un sistema de salud resiliente en toda crisis desastre o catástrofe el sistema de salud adquiere una mayor responsabilidad de no abandonar a su gente estas son situaciones en que las más se necesitan los servicios de salud y estos deben continuar funcionando a su máxima capacidad posible. nuestras consideraciones para empezar a construir un sistema de salud más resiliente reflexionando antes de emprender la construcción de un sistema de salud resiliente es bueno no perder de vista que valorando de manera franca y abierta nuestra vulnerabilidad es la forma más objetiva de identificar los ajustes que haya que hacer la máxima un sistema es tan resistente como su eslabón más débil esta gráfica es sumamente ilustrativa ¿qué significa ser un sistema de salud resiliente? se presenta la definición conceptual de lo que es un sistema de salud resiliente y sus tres características principales los sistemas de salud de salud resiliente se fundamentan en la información y la evidencia tienen mayor capacidad de respuesta son previsibles complejos adaptativos sólidos integrados participativos y se centran en las personas y en las comunidades tienen la capacidad de absorber perturbaciones responder y recuperarse brindando la presentación oportuna de servicios necesarios los actores de salud las instituciones y las poblaciones tienen la capacidad de prepararse para afrontar situaciones de crisis y responder eficazmente ante ellas aun cuando sobreviene una crisis pueden mantener la prestación de los servicios básicos y reorganizar en función de las lecciones aprendidas en esta diapositiva queremos presentarle algunos aspectos favorables inducidos por la pandemia de COVID-19 en Panamá si bien la mayor parte del impacto sufrido a causa de la pandemia ha sido perjudicial en muchos aspectos para los países han ocurrido cosas que pueden catalogarse como favorables particularmente en los que a salud se refiere el desarrollo y aprovechamiento de herramientas tecnológicas la modificación de los procesos asistenciales incorporando la evaluación de riesgo intensificación de las medidas de bioseguridad en los profesionales de la salud y público en general el incremento en las acciones de limpieza y desinfección de superficies en entornos laborales y domésticos y la ampliación de la gestión del conocimiento como una gran oportunidad para la explotación y difusión de información relevante lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19 se listan y destacan gráficamente algunas de las lecciones aprendidas durante esta pandemia que están basadas en la experiencia de los países impactados por esta crisis quédate en casa la movilidad es un elemento crucial para contener la propagación del virus el uso de las herramientas tecnológicas contribuyendo a evitar el colapso del sistema de salud la salud y la seguridad se convirtieron en la prioridad la búsqueda el rastreo y el aislamiento temprano de casos y contactos son cruciales en la mitigación de la propagación del virus las alianzas contribuyen a mitigar el riesgo relacionado y permiten afrontar mejor la crisis las recomendaciones de la organización panamericana de la salud para construir un sistema de salud resiliente el cumplimiento de las capacidades básicas según el reglamento sanitario internacional fortalecimiento de las funciones esenciales de la salud pública incrementar la inversión y el gasto público en salud la mejora de la eficiencia en la gestión de los servicios de salud promover el desarrollo de sistemas y servicios de salud resolutivos y adaptativos como redes integradas de salud eliminar de manera progresiva el gasto de bolsillo y continuar impulsando la estrategia de atención primaria de salud como el eje principal de la asistencia sanitaria de esta manera doy por terminada mi intervención agradeciendo a el Senafront la invitación a participar de este foro en su aniversario quiero agradecer profundamente a toda la organización de este foro y augurarle éxitos en el mismo saludos y que Dios les bendiga muchísimas gracias señora viceministra por esa intervención pero surgen las preguntas por supuesto en medio de nuestro auditorio y nos comentan ¿cómo evalúa usted los esfuerzos que ha tenido Panamá en estos 8 meses de lucha por mitigar esta pandemia ya que es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta? Muchas gracias por la pregunta efectivamente el sistema de salud de nuestro país igual que el resto del mundo fue impactado por la pandemia del COVID-19 esto nos ha permitido hacer una evaluación del sistema de salud identificar a través de un análisis FODA nuestras fortalezas y también las situaciones que debemos nosotros mejorar en la medida en que ha ido pasando las semanas durante la pandemia hemos nosotros fortalecido nuestra capacidad instalada de camas hemos ampliado la capacidad para brindar atención a los pacientes por COVID-19 con el nombramiento de personal especializado personal de salud especializado hemos realizado acciones que han ido directamente a la localización y contención de la propagación del virus mediante el aumento de las pruebas diagnósticas y de las pruebas para identificar los contagiados y su contacto y inmediatamente realizar todo el trabajo de trazabilidad que se ha venido destacando durante los últimos meses y que ha sido una herramienta fundamental para la contención de la propagación del virus bueno y tenemos una nueva pregunta porque la gente quiere saber también cuál ha sido el desafío más grande que ha enfrentado el Ministerio de Salud durante esta pandemia ya que tiene que seguir proveyendo de salud a los panameños nuestro mayor desafío es evitar el colapso de nuestro sistema de salud durante todos estos meses de pandemia vimos cómo los otros países enfrentaban esta situación sin poder lograrlo nos sentimos orgullosos de decir hoy el sistema de salud panameño no colapsó se han hecho grandes esfuerzos para que además de atender pacientes no COVID se crearon salas especiales para los pacientes con COVID positivos moderados aumentamos la capacidad instalada de camas de unidades de cuidados intensivos y se crearon las unidades de cuidados respiratorios UCRE además se estableció la red de hoteles hospital y creación de albergues para atender a pacientes con sintomatología leve también la herramienta de trazabilidad cada día se ha ido perfeccionando y ha limitado la propagación del virus en diferentes regiones Bueno y como última pregunta señora viceministra doctora Yvette Berrío nos salta a la interrogante saber qué importancia qué importancia ha tenido esta lucha conjunta interinstitucional para poder hacerle frente a la pandemia El trabajo interinstitucional ha sido la pieza clave para avanzar exitosamente en la lucha contra el coronavirus y contra todas las secuelas que ha dejado esta pandemia Nosotros este gobierno ha implementado el trabajo en equipo como la herramienta clave y quiero hacer un paréntesis para agradecer en nombre propio y del señor ministro y todo el ministerio de salud al ministerio de seguridad liderado por el ministro Pino y por el viceministro Pití quien ha sido pieza fundamental en esta lucha también hago mención especial al servicio nacional de fronteras y al servicio nacional aeronaval puesto que han luchado han avanzado y han estado hombro a hombro con el ministerio de salud avanzando hacia el éxito para lograr erradicar todos los embates de la pandemia en nuestro país muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Yvette Berríos viceministra de salud por compartir todas esas experiencias que hemos vivido a lo largo de estos ocho meses todos en contra de esta pandemia el COVID-19 muchísimas gracias a ustedes por la invitación me he sentido honrada de participar en este foro quiero felicitar a el servicio nacional de fronteras por su decimosegundo aniversario y ha sido para mí un honor estar con ustedes en este día muchísimas gracias pero queremos escuchar y queremos conocer otras perspectivas que se manejan en contra de la pandemia tenemos como invitado internacional al doctor Mark Hamilton él es del colegio interamericano de defensa de Washington Estados Unidos vamos a darle entonces la bienvenida para que él comparta con nosotros lo vivido en contra del COVID-19 adelante doctor buenos días buenas tardes yo soy el doctor Mark Hamilton del colegio interamericano de defensa y es un gran placer de compartir aquí con ustedes en este día del aniversario de Sennafront muchos saludos al señor ministro de seguridad pública el viceministro el director general de Sennafront mi ex alumno y gran amigo Ariel Ortega hoy vamos a estar hablando de los efectos de COVID-19 una amenaza multidimensional a nivel regional y esfuerzo de recuperación internacional aquí esto trata de temas de yo hablo dentro de mis clases aquí en el colegio interamericano pero también reflexionando en qué significa para nuestro hemisferio para Panamá y para el Servicio Nacional de Fronteras y eso buscando como dice nuestro director en el colegio buscando respuestas hemisféricas a los problemas hemisféricos algunas reflexiones iniciales aquí ven algunos gráficos tiene una casa que se necesita un arquitecto de un elefante y se ve un mecánico ahí con su carro vamos a estar hablando de eso en el contexto de COVID-19 y también como muchas veces como esta casa que se va a recibir la tormenta tenemos que estar preparados y ver cómo vamos a responder al escenario una agenda pequeña para la charla hablar un poco de los desafíos multinacionales que vemos en la región también los efectos de COVID-19 especificar un poco más eso yo he hecho algunas investigaciones en estos días y pensando mucho en realmente cuánto nos ha pegado como región y después ver tres lentes relevantes a mí me gusta hablar mucho de paradigmas y lentes para ver desde distintas ópticas como vemos como verlo como arquitecto construcción de estructuras o instituciones más sólidas verlo como verlo como el elefante un enfoque multidimensional interagencial que voy a explicar más adelante y verlo como mecánico ver cómo manejar los instrumentos hemisféricos los cuales están en mucha manera fuera de alineación tener algunas conclusiones reflexiones finales y después tengo algunas respuestas a preguntas planteadas por los integrantes de Senafront sobre estos temas primero hablando de la situación de nuestra región estamos en una situación bastante complicada hoy en día somos la región más violenta del mundo según IGRAPE 37% de los homicidios globales 9% de la población tenemos más de 100 de los 110 ciudades grandes con tasas altas de homicidios respecto a la desigualdad 10% de la población lleva 71% de la riqueza y esto va aumentando en cuanto a la riqueza consolidada tenemos un legado de las instituciones excluyentes y problemas con los objetivos de desarrollo sostenible el gráfico tengo abajo aquí que se ve mucho rojo y anaranjado eso está hablando de los avances regionales con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en la región antes de COVID-19 y vemos rezagos verde significa que vamos bien vemos algunos de eso en Chile en Uruguay un poquito en Trinidad con algunos objetivos en el contexto de Panamá estamos con algunos en amarillo otros en aranjado y otros en rojo que significa que tenemos mucho campo para mejorar además nosotros vivimos en la región más afectada por COVID-19 voy a tratar eso más adelante pero estamos tanto a nivel sanitario como nivel económico de cómo nos ha pegado duro y tenemos desafíos de corrupción impunidad y militarización la mayoría de nuestros integrantes en la región de nuestros ciudadanos creen que tiene un aumento en corrupción mala gobernanza y políticos corruptos otra vez antes del escenario eso fue medido antes de la situación de COVID que nos dice que es probablemente aún peor ahora disparidad en el sistema penal y una popularidad regional de la militarización obviamente Panamá tiene otro camino con eso pero vemos algunas tendencias regionales que van a tener efectos en Panamá como el resto del hemisferio esto para mí representa una inseguridad multidimensional que nos llama la atención respecto a este tema yo sé que muchos de ustedes ya lo manejan algunos tal vez no refiere a una a un marco de la OEA que habla de una ampliación del abordaje de seguridad ir más allá de los enfoques tradicionales incluir aspectos políticos económicos sociales de salud y ambientales y que busca mayor coordinación entre los países para tratar estos temas en este contexto esto viene de un documento de 2002 con la declaración de Bridgetown y de 2003 la declaración sobre seguridad en las Américas ahí en México entonces tenemos casi 20 años de trabajar de estos temas y vemos que seguimos con muchos problemas el concepto busca un mosaico de temas busca temas entre la seguridad nacional y humana y todas las implicancias que lleva al respecto y aquí creo que es importante reflexionar sobre las tensiones críticas entre un enfoque de seguridad nacional por un lado y seguridad humana por otro es decir la seguridad nacional está buscando priorizar el colectivo y busca coerción y focaliza en el enemigo y cómo ganarle control y tiende a trabajar de corto plazo mientras la seguridad humana está buscando el consentimiento para la población empoderamiento y buscando largo plazo y yo sé y yo sé tiene que mezclar estos dos aspectos tiene digamos la mano amigo que está trabajando con la población con un enfoque de seguridad humana y ciudadana pero también tiene aspectos de la seguridad nacional que tiene que llevar a cabo y realmente defender el pueblo y defender el país sobre ciertos temas entonces estas tensiones se van a ver priorizar el colectivo y priorizar las libertades del individuo en cuanto a la seguridad multidimensional en las declaraciones de México y también en la mayoría de los documentos internacionales es casi como una lista y tenemos que ver cómo priorizarlo cómo categorizar y yo he intentado de hacerlo con cuatro categorías principales en verde se ve las vulnerabilidades sociales y ambientales en morado se ve la delincuencia organizada transnacional un enfoque en la seguridad pública también tiene ataques asimétricos en la población temas de seguridad cibernética terrorismo armas de destrucción masiva y las amenazas tradicionales la defensa que yo sé que Panamá tiene su propio modelo con eso diferente que muchos del hemisferio pero sigue pensando en temas de soberanía y Senafront en particular lo tiene que trabajar entonces con este enmarcado de seguridad multidimensional no voy a ir con mucho detalle en todo pero el cuadrante de vulnerabilidades sociales y ambientales creo que es relevante en la declaración de México ya publicada hace años se escribió sobre la pobreza extrema la exclusión social desastres naturales focalizó en VIH SIDA y otras enfermedades pero con un enfoque de salud pública obviamente no hablo de COVID en ese entonces temas de medio ambiente y accidentes de materiales peligrosos para mí cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando en este cuadrante con afectos en demás cuadrantes ¿cuáles son los afectos económicos de COVID-19 en nuestro hemisferio? bueno según muchas dentro de medio comunicación expertos somos la región más afectada la pandemia nos ha llevado como mundo a la peor recesión desde la segunda guerra mundial y una caída del PIB mundial de más de 5% cuando hablamos eso en el contexto de América digamos desde Norteamérica hacia el sur vemos una caída de casi 10% cuando pensamos per cápita y ese es un retroceso de 10 años el gráfico que lleva a la derecha está hablando de los efectos en comercio construcción industria y en algunos de estos sectores estamos como perdiendo como 50% dentro de algunos meses entonces hay efectos grandes grandes y hay preocupaciones aquí y lo vamos a tratar más adelante pero hay preocupaciones que los factores estructurales que nos impidieron reaccionar bien en algunos contextos puede ayudar que esta enfermedad y otro semejante se vuelva endémica según algunos estudios llevado a cabo en los últimos meses por científicos que están viendo los países latinoamericanos más afectados esto focaliza más en la parte económica y es aún más fuerte cuando vemos la parte sanitaria humana la tasa humana en nuestro hemisferio es atroz a la izquierda es algo que yo el 30 de octubre hice un estudio con eso para facilitar la grabación de esta charla y veo que dentro de los 14 países con más muertes por cada millón de habitantes América tiene 10 de los 14 Perú número uno después Belga y España estamos con Brasil Bolivia Chile Ecuador Estados Unidos México Reino Unido de Europa Argentina Italia Europa Panamá y parte del club y Colombia entonces cuando vemos el número de personas fallecidas hasta el 30 de octubre y esto va subiendo todos los días obviamente pero con esto lo que vemos es nosotros tenemos casi casi tres veces entre dos y tres veces más que Europa entre dos y tres veces más que Asia este fuerte nuestro continente continente ha recibido una un ataque aquí de COVID que nos afecta de manera grande nuestra población está afectada de manera económica con doble los efectos del resto del mundo y en la parte de personas fallecidas otra vez más de dos veces el resto del mundo cuando me cuando me pidieron dar una charla sobre esto además de hablar de los datos también cómo pensar en estos temas y yo creo que hay tres lentes que nos pueden ayudar al inicio yo tuve algunos gráficos y vamos a profundizar un poco más en eso el primero vamos a visualizar la construcción de algunas estructuras sólidas para mitigar los riesgos de las tormentas y las olas se ve otra vez el mar que se va a consumir esta casa porque no está bien construida y no construida en el lugar correcto entonces tenemos que reconocer el costo de instituciones débiles en la región una óptica institucional una segunda lente va a ver las nuevas amenazas con un marco integral y reconocer todas las partes del elefante esta es una óptica estatal que busca cómo tratar a todas las partes del estado un enfoque interigencial y otro lente y tercero sería visualizar el funcionamiento de las instituciones con la perspectiva de un mecánico una óptica regional que busca las herramientas apropiadas para mejorar la alineación y también la necesidad de que los países pagan la factura ahí tenemos que apoyarlos con esto de ver la importancia en cuanto a la lente alente del arquitecto nosotros podemos pensar nuestras instituciones son como edificios construidos en las orillas del mar faltan las bases necesarias y el diseño adecuado para sobrevivir las tormentas que vienen ya vemos los problemas con nuestras instituciones frente el crimen organizado transnacional frente a la pobreza a la desigualdad pero con lo de COVID vemos también que las medidas de contención mitigación las cosas que hemos tratado es decir todos los gobiernos de la región han intentado de su forma de manejar la pandemia y vemos con los datos que la gran mayoría de nosotros hemos fallado hasta cierto punto entonces la eficacia de las respuestas no han llegado a lo esperado entonces estoy sugeriendo de que tenemos que ver un arquitecto y ver cómo podemos reconstruir mejor utilizando el marco de la ONU de la reducción de riesgos de desastres y aquí la vale pensar en la informalidad de la economía y la desigualdad de oportunidad ya el alto empleo informal y las desigualdades sociales han sucubado la eficacia de respuestas en América hablando de la parte de la informalidad tengo un gráfico aquí que está hablando de porcentaje del empleo que está en el sector informal y vemos con Perú que estamos acercando 70% en 2019 con Colombia con 60% México Argentina Brasil Costa Rica tiene bastante amplio Chile está incluso tiene tiene su informalidad y eso está hablando del OECD pero vemos países con alta informalidad no es sorpresa de que también tiene digamos una alta tendencia con las muertes ¿por qué? porque esta informalidad hablamos del caso peruano por ejemplo y esto yo sé que ha pasado en Panamá también pero en el caso aquí de Perú ha sido muy fuerte de que el gobierno puede hacer todo bien pero la población debido al modelo económico que se ha llevado a cabo focaliza en la economía informal es decir yo tengo algunos gráficos aquí un poquito difícil de ver pero con esto tiene gente que están vendiendo en las calles las cosas que están vendiendo flores que están vendiendo lápices lo que sean aguacates entonces para poder hacer esto si usted lo lleva a la cuarentena ellos no tienen cómo vivir entonces van a la calle muchos no tienen refrigerador porque tiene cultura de ir al mercado todos los días pero qué pasa si todo el mundo dentro del mercado está infectado con COVID que estuvo pasando en algunos mercados 90% de la población en algunos mercados tuvieron COVID por lo cual muchos se contagiaron ahí y esta informalidad de economía también lo hace de que muchos no tienen cuentas bancarias entonces muchos tienen que pasar en vez de recibir del gobierno su cheque de estímulo de apoyo social tuvieron que ir al banco y esperando en fila en el banco se contagiaron porque no tuvieron cuentas bancarias normales entonces lo hace muy difícil manejar ese tipo de cosas otro tema es la desigualdad es una característica histórica estructural de nuestra sociedad ya hablé de digamos 10% de la población lleva 70 y pico por ciento de la riqueza y esto se ha mantenido incluso en los periodos de crecimiento cuando crecemos no mejoramos mucho los datos de de desigualdad vimos algunos avances en el periodo del del crecimiento entre 2002 y 2014 pero aún estos avances se han se ve un restreceso importante desde 2015 hasta el presente y va peor aquí veo se puede ver algunas burbujas y con esas burbujas en el gráfico los que están en aranjados y gris son de América los aranjados de Suramérica y los que están en gris están en América del Norte y que vemos aquí y Panamá está clasificado en América del Sur en este contexto esto viene del Banco Mundial y está hablando de la desigualdad de oportunidad y la desigualdad y vemos Américas en el gráfico los más afectados menos Suráfrica de los países estudiados entonces realmente luchamos con la desigualdad y la desigualdad de oportunidad tiene que ver con la desigualdad es cuando ya se quita todo eso de la parte de mérito aquí está hablando de desigualdad por medio de la raza o por medio de el género y temas de eso estamos súper desiguales y esta desigualdad estamos viendo con los más afectados por COVID entonces eso de la necesidad de reconstruir mejor y aquí vemos la relevancia del marco de la de la reducción de riesgo de desastres que se ve dentro de las Naciones Unidas y vemos aquí el ciclo de manejo de riesgos las sugerencias que nosotros tratamos en la reconstrucción y la prevención que focalicemos en eso para que cuando viene la próxima tormenta o en este caso la próxima pandemia que estamos ya listos para no estar pegados tan difícilmente y también para evitar que eso llegue a ser algo endémico en nuestras sociedades entonces esto utilizar el marco de desastres de cómo se está viendo eso de mezclar la parte humanitaria y la parte de desarrollo para tener una visión a largo plazo o sea este es pensar como arquitecto otro tema tenemos que pensar en el elefante y aquí hablamos del valor agregado de un diagnóstico multimensional para entender la relación entre desarrollo seguridad y gobernanza y hay una fábula asiática de los ciegos y el elefante y yo creo que es muy válido en este contexto según este este cuento hay un sabio y varios ciegos alrededor y frente a ellos estuvo un elefante y el sabio le dice que tiene frente y alguno uno de ellos se está buscando y toca y dice tengo un muro frente y otro toca y dice no 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 es un árbol y otro dice no es una culebra y otro dice no 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 es una cuerda porque están tocando distintas partes del elefante y yo creo que cuando estamos hablando de estos temas de la inseguridad tenemos la tendencia de solamente percibir una parte de la realidad y privilegiamos una visión del estado y no los otros partes entonces tenemos que buscar otros aspectos otros actores aquí yo hablo de que muchas veces tenemos excel planes excelentes de cómo encantar la culebra tenemos una estrategia de frontera digamos para Panamá de cómo vamos a trabajar de tal tema pero si no entendemos el por qué si no entendemos de dónde viene si no estamos considerando además de la parte de la inseguridad temas de las vulnerabilidades las frustraciones de la gente los temas de inmigraciones etcétera lo que vamos a ver es tener una política muy bien desarrollada para encantar la culebra pero la amenaza el desafío que tenemos frente no es esto es un desafío de un elefante y no se puede encantar el elefante si yo intento de hacer eso me va a pisar entonces yo creo que muchos de los problemas de COVID por seguro estamos pensando en problemas que son multidimensionales y que son más como un elefante que una culebra o un muro y aquí tenemos distintos paradigmas hay un enfoque de desarrollo ok esto viene de la seguridad humana y está buscando el bienestar a largo plazo aquí vienen los objetivos de desarrollo de milenio y desarrollo sostenible aquí viene el enfoque en las estructuras mejorar el estado de derecho y también tratar temas de la desigualdad aquí estamos hablando de desarrollo también hay otro enfoque humanitario y aquí estamos buscando salvar vidas a corto plazo dentro de emergencia aquí en el contexto de COVID podemos estar hablando de tener ventiladores suficientes de tener camas suficientes también de cómo trasladar la gente de manera segura y puede ver un enfoque de seguridad y con esto está buscando cómo mitigar riesgo el desarrollo lo está buscando cómo podemos mejorar la sociedad para mitigar el daño y también para tener mejor desarrollo por su propio bien la parte humanitaria está resolviendo el problema de hoy en día y ya buscando salvar vidas el enfoque de seguridad lo está pensando con un enfoque tal vez un poquito más realista viendo ok con los desafíos de COVID cómo nos va a afectar con otros áreas cómo nos va a afectar con la migración cómo nos va a afectar con el crimen organizado cómo nos va a afectar en aumentar los riesgos y las amenazas en otros sectores y en otros cuadrantes que hemos visto de los problemas y cómo va a desestabilizar el Estado la idea aquí es tomar en cuenta los distintos paradigmas porque si solamente estamos focalizados en lo de seguridad vamos a perder vista de la necesidad de mejorar las estructuras vamos a perder vista de la necesidad de prepararnos para los desastres que vienen entonces no solamente de ser reactivo pero también de ser más preventivo otra vez el marco de ciclo de manejo de desastres de reducir riesgo nos puede servir muy bien en este contexto y el último respecto a lentes me gustaría hablar del mecánico en el sistema interamericano tenemos muchísimos compromisos en los más de 60 años y viene con distintos marcos conceptuales tenemos la defensiva colectiva seguridad colectiva cooperativa multidimensional muchos mecanismos de seguridad y mucha confusión sobre cómo aplicarlos y al mismo tiempo tenemos muy tenemos muchas dificultades en consolidar respuestas regionales a problemas pendientes y esto para mí tiene que ver con dos cosas uno tiene que ver con las tensiones internas de los países y otro entre los estados y la falta de voluntad política en aceptar los acuerdos vinculantes Ana Cuba Rubio de México del Colegio de México escribe que la razón para ella que tenemos un regionalismo bastante débil tiene que ver con los estados faltan soberanía en sus propios territorios debido a las instituciones débiles adentro no confían en los externos porque no confían en sus vecinos y tampoco no quieren dar la poca legitimidad la poca autoridad que tienen sus países a una institución internacional que no tiene control entonces en esto estas tensiones no se ve mucha voluntad política para que el sistema intervindicado realmente funciona en la forma que tal vez debería y según un escrito por el doctor Pérez aquí del Colegio Intervindicado de Defensa y el capitán de navío Sergio Garma de Perú y yo era también un autor escribimos que el sistema intervindicado está fuera de alineación sus instrumentos no tienen una misma dirección y la diferencia entre el discurso y la realidad es algo entonces lo que ocupamos es mejorar esta alineación trabajar en conjunto para realmente buscar prioridades ser honestos de lo que necesite cada país escuchar los stakeholders como estamos viendo con la parte del elefante y actualizar nuestro concepto de manera alineada lo bueno con esto es que vemos nuevos esfuerzos en la OEA para tratar eso para actualizar el concepto de seguridad multidimensional esto ya está pendiente y también pensar cómo responder como región a COVID-19 para que no sean estrategias separadas de cada país entonces además de la parte del sistema interamericano tiene otro mecanismo como Zika en el contexto de Centroamérica CARICOM en el contexto del Caribe también el andino pero realmente buscar a nivel regional nos pudiera ayudarnos si haya voluntad política y con Zika también que haya voluntad política de trabajar en conjunto en respuestas entonces algunas recomendaciones o respuestas integrales en base de eso yo creo que cuando hablamos de COVID-19 tenemos que estudiar la problemática con un análisis multidimensional visualizar todo el elefante además fortalecer las instituciones del Estado y responder con políticas más inclusivas tenemos que reconstruir mejor como bueno arquitecto tenemos que priorizar la colaboración intersectorial y transnacional en la definición de los problemas y en el desarrollo de las respuestas hoy en día la desconfianza a nivel regional nos ha subjugado la realmente la promesa que tenemos tenemos la posibilidad de coordinar de colaborar tenemos algunas de las redes importantes para poder hacerlo pero nos hace falta la voluntad política de hacerlo en el colegio interamericano de defensa intentamos de facilitar otras generaciones de líderes estratégicos que pueden trabajar en eso como Ariel y la idea es trabajar juntos buscar con esta visión multidimensional también como un arquitecto y al final pagar la factura para fortalecer los regímenes regionales y alinear los mecanismos de cooperación tenemos que ser buenos mecánicos y trabajar juntos para mejorar para que funcione el carro porque realmente tenemos que ir al otro lado entonces algunas reflexiones finales viene esta ola de COVID ya estamos con la segunda ola la segunda vuelta entonces tenemos que ya preparar la casa y prepararnos para que no queda peor la segunda vez reconstruir mejor tenemos que ver todo el elefante tenemos que reflexionar en todos los aspectos multidimensionales que afectan por lo que están viendo eso tengo muchos ex alumnos que están ahí con las fuerzas ahí de Panamá pero también si otros quieren estar en contacto el comisionado Trejos y otros ahí pueden facilitar la comunicación estoy más que devuelto de apoyar en este análisis y por fin tenemos que trabajar de equipo con otros en la región tenemos que alinear mejorar la alineación de nuestro carro como buen mecánico porque no vamos a derrotar COVID-19 si no podemos ya preparar la casa si no podemos visualizar todo el elefante y si no podemos alinear el carro muy necesario si queremos buscar un fin entonces muchas gracias es un placer de compartir con ustedes realmente disfrutado me gustaría estar ahí en Panamá con ustedes pero vamos a tener que esperar un rato además voy a responder algunas otras preguntas pero realmente es un placer y estamos a la orden muchas gracias bueno doctor Hamilton empezó el periodo de preguntas y de respuestas por supuesto nos llegan ya interrogantes y es que la gente quiere saber a su juicio cuáles son las características más dañinas del COVID-19 de esta pandemia sobre todo como una amenaza a nivel internacional y qué papel juega entonces la cooperación internacional en el combate a esta pandemia como ya había hablado con ustedes yo creo que las características más complejas y dañinas lo que vemos es si no tiene la casa construida bien tiene la ola y lo va a sobrepasar yo creo que para América nuestro escenario de instituciones débiles además de una gran desigualdad social realmente nos ha puesto en una situación en las orillas del mar construidas como una choza entonces tenemos que buscar mayor cooperación internacional trabajar entre nosotros compartir mejoras prácticas invertir en nuevas ideas y buscar cómo fortalecer buscar mayor legitimidad de las instituciones prepararlo mitigar el marco de reducción de riesgos ser menos reactivos y más proactivos creo que estas cosas nos pueden ayudar mucho este virus es fuerte es fuerte en cuanto a la contagión pero es fuerte particularmente cuando la gente no lleva mascarilla es fuerte cuando la gente tiene que estar yendo al mercado todos los días con otra gente contagiada y también cuando no tiene una educación cívico o pública suficiente para que la gente entienda cuáles aspectos nos van a salvar la vida es posible trabajar es posible ir a la escuela pero hay formas nosotros aquí en el colegio hasta la fecha hemos estado dando clases pero con distanciamiento social llevando mascarillas siempre si hay alguien nadie está aquí conmigo en mi oficina y es la única razón pero si hay alguien en la oficina yo tengo que llevar mi mascarilla estas son cosas que si nuestra población entiende bien puede salvar la vida pero creo que nuestro gobierno nuestras instituciones desgraciadamente nos hace falta una autoridad moral muchas veces no nos confían por lo cual tenemos que trabajar en esta confianza y eso tenemos que trabajar en las desigualdades tenemos que trabajar para ver que la gente realmente nos presta atención hablando del rol de Senafront el tema migración es complicado porque puede cerrar toda la frontera que quiera pero el problema es como la va a tratar la situación adentro y con las migraciones como la va a tratar ya cuando tiene que normalizar el tema es como podemos mitigar daño no evitando el daño pero mitigando el daño preparando la casa siendo más resiliente y planeando ojalá con por capacidades porque los riesgos se van cambiando siempre en cuanto a la y la otra parte con eso es invertir en las instituciones internacionales tanto a nivel subregional como SICA y a nivel regional como la OEA y a nivel mundial como la ONU lo importante con eso es invertir no solamente plata pero también capital político para trabajar para mejorar doctor Hamilton nos llegan por supuesto más preguntas y la gente quiere saber qué hechos puntuales podríamos utilizar nosotros para proyectar una normativa a futuro y poder enfrentar entonces una situación similar más adelante esto es muy difícil pero los hechos portadores de futuro eso nosotros y yo sé que ustedes también están pensando en la perspectiva nosotros tenemos esto utilizamos un modelo de Braffield de Brainstorming y con esta planificación estratégica y esta análisis perspectiva los hechos portadores de futuro nos hacen pensar lo que está pasando hoy cómo nos puede afectar para el futuro entonces yo creo que algunas cosas tienen que ver con las elecciones de algunos de los superpotencias de la región Estados Unidos tenemos el caso de la elección tenemos ya un nuevo presidente electo del presidente de Biden tiene otra visión para las relaciones internacionales para el multilateralismo por lo menos en el discurso y probablemente en la práctica eso es un hecho portador del futuro en mucha manera porque puede afectar en cómo se relaciona con otros países creo que otro tenemos que reconocer un hecho portador es que una falta de inversión en las instituciones regionales y una falta de inversión en la prevención en temas de ya en desastres estamos mejorando pero respecto a la preparación para pandemia no estuvimos preparados bien para este tipo de pandemia entonces reconocer de que no estamos muy bien para el futuro en eso y tenemos que invertir otro creo que hecho portador de futuro es que somos la región más afectada es decir tenemos que reconocer de que no estuvimos preparados para eso y no respondimos muy bien a nivel regional tenemos más muertes y tenemos más daño económico y tenemos una situación futura para eso que nos va a tomar mucho tiempo de sobrevivir y de mejorar entonces tenemos que buscar mayor colaboración otros hechos portadores del futuro bueno la economía está en una situación de crisis sin duda ya la estructura de la economía ha cambiado bastante mayor enfoque en servicios que en manufacturing y otras cosas también del comercio internacional creo que Panamá está en una situación interesante con lo del comercio y con el canal pero tiene que trabajar entre dos potencias importantes porque está trabajando muchísimo con China y tiene que trabajar mucho con Estados Unidos y hasta la fecha hemos estado en cierto nivel de competencia sino llegando al conflicto otros temas creo hemos pasado mucho más en línea debido a lo de COVID entonces la situación de ciberseguridad ya tiene mayor importancia para nosotros yo sé que Panamá ya está invirtiendo un poco más en eso y tenemos que retomar en nuestras sociedades la legitimidad social en las calles que la gente confía en lo que dice el gobierno y eso se necesita un buen liderazgo menos corrupción no dar tantas promesas pero realmente trabajar con poblaciones trabajar entre partidos y puede ser es decir lo que estamos viendo es mucha poderización política en América pero tenemos la posibilidad de buscar algo mejor para el futuro muchas gracias como dije es un placer de compartir con ustedes sigo pendiente mi correo es mi nombre markhamilton mark.hamilton arroba iadc.edu y estoy a la orden para las preguntas y dudas que tienen muchas gracias y estamos en contacto gracias doctor hamilton por esclarecer todas las dudas también le agradecemos el que se haya tomado el tiempo de participar en esta en este primer foro virtual y compartir con nosotros esas experiencias mil gracias de verdad ha sido un honor avanzamos y avanzamos por supuesto con las ponencias y las experiencias porque esta realidad de la pandemia ha sido genérica ha sido general para muchísimos países y queremos conocer también como otros países hermanos han enfrentado esta situación nos acompaña el general ronny chávez él es agregado policial de la hermana república de ecuador adelante y bienvenido general buenos días soy el coronel de policía de estado mayor ronny cordiales por parte de la policía nacional del ecuador a todos los asistentes en el presente foro muy importante organizado por el servicio nacional de fronteras por motivo de celebrarse su doceavo aniversario de creación felicitaciones agradecimiento especial por la invitación a participar del mismo ya que esto enriquecerá las coordinaciones y conocimientos a la vez experiencias en nuestros países ante todo quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos compañeros policías y miembros y unidades de la fuerza pública en el mundo entero y aquellas personas que en el servicio de salud se han enfermado y lastimosamente algunos perdieron la batalla con el COVID quiero saludar también a todos los funcionarios que han dado hasta el límite de sus fuerzas para tratar de ayudar y colaborar tomando las decisiones más asertivas que en este sentido podíamos hacer en tiempo de incertidumbre en tiempo de crisis felicitar también a quienes con una profunda marca a pesar de los miedos y los temores han ido superando para estar en el día a día solucionando este problema sin duda estoy convencido de que el año 2020 será un año que la historia lo recordará muchísimo el tiempo y a su vez la historia misma no hace concesiones y creo que el futuro decidirá muchísimo sobre lo que hoy hagamos nosotros y será decidido así no hay cómo estar ausentes de los problemas que estamos viviendo hoy esas omisiones nos pueden traer gravísimas consecuencias y consecuencias fatales como ya las hemos visto el rol de las policías de américa y en el mundo entero como una instrucción del estado como una institución que no solamente tiene la obligación de responder sino también tiene como misión fundamental prevenir y tutelar derechos y libertades considero yo funciones básicas de toda policía evitar que sucedan los delitos reaccionar ante lo imponderable mantener el orden público la convivencia y también hacer análisis análisis que sirvan como un insumo de políticas públicas los tomadores de decisiones pero también que sirva como un instrumento para estrategia que tenga que realizar en ese sentido a nosotros nos ha correspondido contener no tuvimos mucho tiempo como para hacer un trabajo de anticipación estratégica al COVID-19 tener planes de contingencia sin las medidas de las capacidades ya desarrolladas pero básicamente contener para que el servicio de salud pueda mantenerse sin una saturación total mantener servicios esenciales garantizando como por ejemplo el transporte y el mercado que exista una garantía alimentaria mantener una cohesión social y otros tipos de actividades humanas como por ejemplo el tema de la accidentabilidad y algunos aspectos mantener también una moral alta trabajos pedagógicos para que en el confinamiento quienes más vulnerables se puedan volver que son mujeres en confinamiento y en temas de violencia de género o niños que también viven traumas y que a futuro vivirán esos traumas lo experimentarán ya en su vida de juvenil y de adulta también tratar de irlos minimizando con la asistencia humana que se pueda hacer en la medida de nuestras capacidades nos dimos cuenta realmente que era fundamental fortalecer y mantener la cohesión actuando en ese mecanismo pedagógico con los ciudadanos este cambio brusco este cambio a la velocidad también no sólo que nos tomó sin una posibilidad de hacer anticipación y de una manera reactivar sino que también nos tomó como un marco como un marco legal con algunos vacíos en el caso ecuatoriano nosotros teníamos que pedir un estado de excepción para manejar la emergencia porque no se puede en un estado de crisis como el de salud manejar con un marco normativo como en época de normalidad entonces la anticipación estratégica nos deja siempre esa lección necesaria de mantener fortalecida las instituciones y una de las instituciones que dan primeras respuestas que tiene el gobierno y el estado siempre será la policía nacional esto yo quiero dejar claro porque la posibilidad de tener una institución fortalecida nos da también la posibilidad de tener un entorno perturbado incierto en un entorno complejo asimétrico hostil turbulento nos permite poder trabajar y gestionar la emergencia con liderazgo con las estrategias y una de las estrategias diría más importante dentro de este plan de contingencia en el caso de Ecuador fue una estrategia defensiva por las amenazas que estábamos viviendo para proteger a nuestro talento humano a nuestras unidades a nuestras policías que efectivamente también de manera ofensiva ante las oportunidades y fortalezas que teníamos especialmente siendo muy agresivo en el tema comunicacional siendo más cercano con los ciudadanos con la ciudadanía porque al final uno de los mayores aprendizajes es tener una comunicación adecuada con los ciudadanos que nos permita ganar y generar confianza en ellos es y esto ha sido uno de los mecanismos de mayor importancia porque la confianza no solamente se logra cooperación e integración sino también un entorno mucho más favorable para trabajar que nos ayuda también a que desde esas posibilidades nosotros alcancemos que la mayoría de ciudadanos cumplan con las políticas con las restricciones con las limitaciones a los derechos a lo que estábamos expuestos todos pero también una estrategia de supervivencia ante la coyuntura del virus con ciclos diarios y continuos de evolución de mejoras evaluando el rendimiento evaluando las satisfacciones internas también y las satisfacciones externas del trabajo con un principio y un sistema de transparencia de rendición de cuentas en todas las órdenes horizontales verticales con los ciudadanos en lo interno en lo político y cuidando el protocolo de bioseguridad que son fundamentales entregando un equipamiento personal de uso obligatorio a nuestra gente a nuestro personal evitando también que existan mayores contactos haciendo muchas limitaciones en el orden laboral con protocolos que tengan que ver con la bioseguridad con la posibilidad de que nuestros policías realicen a través de diferentes mecanismos especialmente de video vigilancia o de un chat comunitario con los ciudadanos en los barrios mantener una vigilancia en las calles con puestos estratégicos de control en la ciudad para que las restricciones y las limitaciones sean efectivizadas preparando mejor a nuestro personal que tenía mayor riesgo y que este riesgo era alto y muy alto por el contacto que iban a tener en los hospitales de la seguridad social policial con pacientes con COVID y también con el manejo y el tratamiento digno de cadáveres y de gente que perdía la vida por temas del COVID nos han dejado varios aprendizajes en realidad más importantes son que las expectativas que tiene la sociedad y que tiene la comunidad en la policía son elevadas y son mucho más fuertes y mucho más crecientes en un momento de crisis la gente nota la presencia o la ausencia de un policía fuerte de una policía mejor comunicada de un estado de catástrofe de calamidad o en emergencia además una policía que comunica de mejor manera de manera oportuna de manera más frecuente también genera esa confianza de la que hablamos hace un momento el principio básico de una policía es una comunicación correcta con la ciudadanía produce una confianza necesaria de tal forma que nadie se vaya gestionando la desconfianza y no exista sorpresa en cuanto a la labor que vamos a realizar en la calle a favor de la propia seguridad de los ciudadanos un entorno de confianza entre la ciudadanía y la policía incrementa la cooperación la integración solidaridad y eso no solamente que tiene puentes eso no solamente que construye caminos apropiados para encontrar soluciones sino que esté vinculado este tipo de acciones lo que logra es que la mayoría de ciudadanos cumpla con las recomendaciones con las restricciones con las políticas y esto es fundamental porque si bien es cierto hay una minoría que incumple que agrede y se victimiza en función de sus situaciones económicas se termina convirtiendo también en un victimario y termina elevando las tensiones en el confinamiento y en las restricciones y ahí es donde se necesita en el caso ecuatoriano nosotros hemos cuidado muchísimo el tema del personal a través del liderazgo de mi comandante general se entregó equipamiento nuestro instituto de seguridad social compró pruebas rápidas para tener un mecanismo también nosotros hemos georreferenciado predictivamente de cómo estaba evolucionando y plasmar al interior de la institución en los uniformados en sus familias la posibilidad de contagio los policías limitándoles al riesgo de infectarse y manejando y manejando unos protocolos de trabajo en función de las actividades que van a realizar clasificando el riesgo el riesgo desde un riesgo bajo moderado un riesgo medio y un riesgo alto y todos los protocolos de trabajo conforme también las cuarentenas de 14 días para que puedan salir y eliminar la posibilidad de tener contacto entre ellos y a quienes tenían un riesgo medio y moderado también ubicándole en funciones que eviten estas posibilidades de tener un contagio comunitario incorporamos también el tema del teletrabajo incorporamos también esta posibilidad de utilizar tecnología para vigilar las ciudades como son los drones con mecanismo de comunicación directa desde los patrulleros y también la disponibilidad de entrega a todos los compañeros de un equipamiento obligatorio para cada una de las personas y también los protocolos de bioseguridad para los recursos de las policías la desinfección de instalaciones la posibilidad de tener abierta una comunicación a través de un chat comunitario entre los ciudadanos los planes de contingencia para enfrentar esta crisis también se hicieron no solamente desde el carácter nacional sino también conforme a las realidades en cada uno de los territorios nosotros somos una policía que tiene una ventaja estratégica somos una policía única una policía uniformada que hace prevención una policía que también tiene la capacidad de investigar y reaccionar ante los delitos y también un trabajo de inteligencia que va a ir asociado pero este trabajo también se lo hace desconcentrando en el territorio mi comandante general ha permitido a nosotros manejar y flexibilizar las decisiones y la toma de decisiones en cada uno de los niveles de comando en el territorio de tal forma que nuestra fuerza laboral efectivamente no sea minimizada sin embargo de todo esto hemos llegado de un 10 a un 12% de policías que permanecen en aislamiento y que en su mayoría han sido contagiados unos en aislamiento obligatorio con el fin de poder por fases tener la energía suficiente para sostener porque esta es una crisis que se va a prolongar esta es una crisis que se prolongará por lo menos hasta finales de este año o en un semestre del 2021 por consiguiente necesitamos tener la energía dosificada y también tener las fases adecuadas para que nuestras unidades tanto en Panamá como en Ecuador puedan responder la necesidad también de tener una policía integrada y coordinada con el resto de las instituciones de respuestas con el resto de instituciones de control con el resto de instituciones involucradas sin descuidar y sin desconocer que inicialmente esta es una crisis de salud pero también sin dejar de lado nuestra misión principal nuestra misión constitucional que es proteger libertades y derechos que es evitar las víctimas evitar el delito la impunidad trabajar muchísimo en ese sentido si bien a inicios de la pandemia en los primeros días del mes de marzo nosotros tuvimos unas medidas restrictivas fuertes el confinamiento básicamente desde tempranas horas la imposibilidad de movernos en la ciudad esto inhibió también el delito pero una de las mayores inhibiciones fue la inhibición de la denuncia no existían denuncias puede haberse presentado hechos de violencia pero no había donde denunciarlos esto al final cuando hacemos comparaciones cuando estamos conceptualizando el fenómeno cuando estamos caracterizando las cifras y clasificando las cifras es importante tenerlo muy en cuenta también la coordinación internacional aquí cabe este término porque si bien el delito de oportunidad el delito común es el que pudo haber inhibido el delito de crimen organizado este seguía fortaleciéndose este seguía trabajando y había que también nosotros manejarnos estamos geoestratégicamente en medio de dos países productores de droga hablando del ecuador nosotros somos una ruta utilizada en los puertos para la salida de mercados ilegales entonces era fundamental también contener a través de la integración internacional muchas agencias se activaron internacionalmente involucradas agencias nacionales este enfoque multidisciplinario es el que nos ha permitido también ayudar en esta crisis tenemos varios desafíos tenemos varios retos de los principales retos es uno de los retos diarios ahora es eliminar un poco las tensiones en funciones en el uso de la fuerza hay normas internacionales que se aplica la legalidad la necesidad la proporcionalidad del uso de la fuerza pero también tenemos un vacío en el marco legal para aplicarlo sin embargo hay mucha gente que ha sido detenida privada de libertad por el no cumplimiento de las disposiciones y las restricciones que determinaba el comité de emergencias en el Ecuador otro de los desafíos es mantener los servicios de salud operativos de los uniformados es un desafío fundamental para nosotros mantener los protocolos de bioseguridad y también las coordinaciones con el resto de instituciones de salud para nosotros es fundamental seguirnos fortaleciendo especialmente con la policía científica recopilando evidencias de todo lo que esté sucediendo el manejo de cuerpos que han perdido la vida desde una dimensión tiempo espacio es fundamental para entender no solo la pandemia sino también los procesos de violencia que pudieran suscitarse que no se nos vaya a quedar un tema de violencia de género un tema de violencia intrafamiliar un tema de muerte violenta asociado a los temas de salud cumplir con los distanciamientos sociales ser el buen ejemplo comunidades de servicio público para todos hay desafíos futuros entre los desafíos futuros para nosotros es entender las graves consecuencias que trae la pandemia este impacto socioeconómico que va a venir también a nivel internacional abre la posibilidad de que se incremente la violencia los conflictos el problema de salud la criminalidad el delito van a continuar lo que queremos es que no se expresen unas cifras muy altas de hecho la tasa de homicidio de américa latina es una de las tasas más altas nosotros veníamos manteniendo como país ecuador una tasa de homicidios del 6% aproximadamente queremos seguirnos manteniendo de esa manera y retornar retornar a una situación de normalidad identificando perfectamente los escenarios en los cuales nos encontramos y que garantice misiones tradicionales de policías sino también con las misiones nuevas que van a venir una de las principales misiones es el del cyber delito porque hemos tenido en estos días varios ataques de secuestro de información ataques focalizados abuso sexual en las redes sociales en las tecnologías fraudes por medio de pago la mayoría de gente en el confinamiento empezó a utilizar una nueva forma de economía las criptomonedas es decir una cantidad de situaciones que estamos también en los procesos que no han parado en nuestra institución los planes de carrera continúan la administración tiene que continuar la incorporación del personal tiene que garantizarse también hemos suspendido el proceso de selección pero lo estamos retomando y ya hemos suspendido el proceso de formación continua pero esos son mecanismos que lo estamos planificando para que a través de la tecnología como es el teletrabajo con esta forma disruptiva de actuar que nos va a corresponder a todos podamos no perder estratégicamente algunas situaciones ganadas dentro de la institucionalidad hasta ahí en función del tiempo yo les agradezco mucho la atención y me quedo a la espera de las preguntas que puedan formularse muchas gracias nos llegan ya interrogantes de los participantes de este foro y nos preguntan también cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado la policía nacional ecuatoriana desde su óptica enfrentando esta pandemia COVID-19 muy bien agradezco la inquietud de la pregunta que tienen en este momento podría decirles que yo en el caso ecuatoriano a través del liderazgo demostrado por mi comandante general de la policía nacional Hernán Patricio Carrillo podría destacar la flexibilidad la adaptabilidad que tuvieron cada uno de nuestros uniformados con orgullo puedo decir que esta policía y sus funcionarios han ido más allá de sus deberes en algunos casos han sobrepasado algunos límites y la valía de estas instituciones justamente en los momentos de crisis se ve en el valor de sus miembros una policía más humana más cercana más solidaria más transparente una policía que no esté pensando únicamente en los indicadores tradicionales pero hay que vivirlos primero al interior si lo vivimos internamente se pueden expresar hacia afuera hay que cuidar porque una de las deudas sociales que más profundas están en América Latina es el descuido a los policías el descuido a las unidades que están sirviendo a la ciudadanía que más profundas podrían ser quienes hoy han demostrado en primera línea que son una fortaleza para todos estas actividades que los ciudadanos demandan el comportamiento y el profesionalismo de los policías es el que termina convenciendo en el caso ecuatoriano yo les voy a decir con el mismo orgullo que el 93% de los ciudadanos calificaron como una tarea buena y excelente durante los días más críticos de la pandemia la gestión policial entonces una institución que defiende que protege derechos libertades que se mira así cercana que diariamente vigila para construir espacios seguros pero que también vigilen en lo interno para que sus policías estén de mejor manera es lo que asegura una convivencia pacífica pacífica declararlo es inútil si las acciones positivas y éticas no son legitimadas por los ciudadanos eso simplemente ante la pregunta formulada nos preguntan también cuál ha sido la mejor o mayor lección aprendida de la policía nacional de ecuador en esta lucha contra el covid-19 que pudiera compartir con nuestra audiencia excelente pregunta voy a responderles en el caso ecuatoriano y al estar enfrentando el tema de la pandemia lo que necesitan las policías es marco legal con una capacidad jurisdiccional de respaldo a las actuaciones de policía bajo principios de legalidad que sean los policías los que también tengan derechos reconocidos en estos temas y que la actuación de ellos ante hechos fáticos que puedan suceder sean investigados con transparencia pero que se requiera respaldo se requiera equidad justicia dignidad reconocimiento social las policías son en su gran mayoría ahora instituciones altamente profesionales pero todavía terminan siendo en algunos lugares en algunos países miradas como oficios el país y cada vez que estas crisis demandan policías democráticas policías profesionales respetuosas de los derechos humanos y de las libertades tutelando y protegiendo eso es lo que da legitimidad pero al mismo tiempo también la sociedad debe desechar esas prácticas insanas de intolerancias injustificables de violencia contra los policías tenemos que remediar esta situación hoy en los confinamientos que lo estábamos viviendo y lo estamos viviendo aún en ciertos países nos estamos dando cuenta que las sociedades que actúan en forma violenta necesitan darse cuenta que las sanciones deben ser ejemplares que no exista la impunidad para aquellos que agreden a policías y que existan sanciones que realmente sirvan de ejemplo y de disuasión pero también policías con mucho más profesionalismo un policía profesional no va a dudar cuando tiene que hacer uso progresivo de la fuerza pero una policía intimidado con temor a actuar por un marco legal que no le respalda no va a querer actuar de esa medida por eso es fundamental trabajar muchísimo en tema de bienestar social en tema de plan de carrera que asegure alta integridad alta ética entonces más bien mi recomendación es que identifiquen mucho ojo identifiquen la mayoría de policías y unidades de la fuerza pública en el caso de Panamá y sus cuatro estamentos de seguridad por la construcción histórica y por el tiempo que tienen por todo lo que han empleado para construir hasta ahora y existe lo que necesitan en estos momentos modernizarnos modernizarse e ir articulando y revisando los marcos jurídicos que no se aplican y crear algunas reformas a los articulados concretamente que garanticen y respalden el actuar de todas nuestras instituciones muchas gracias aprovecho pues también para despedirme y felicitar nuevamente al servicio nacional de fronteras nuevamente por este foro muy importante que ha sido organizado y que nosotros como instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos vayamos realmente y retroalimentando estas ideas estas experiencias y conocimientos que van a ser compartidos entre las instituciones y los países hermanos muchísimas gracias a los asistentes y un saludo fraterno por parte de mi comandante general de la policía nacional del Ecuador y nuestros 50 mil hombres y mujeres comprometidos con la seguridad ciudadana desde la mitad del mundo para todos ustedes muchísimas gracias general Rodney Chávez por haber compartido con nosotros esos conocimientos acumulados ahora durante época de pandemia él es agregado policial de la hermana república del Ecuador aquí en Panamá mil gracias pero me toca también introducirles ahora a Faradiva Urrutia ella es representante de Panamá ante la organización de Estados Americanos con sede en Washington Estados Unidos y también va a compartir con nosotros su perspectiva del COVID-19 una pandemia de la cual no hemos escapado muy buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer a la organización de este foro internacional virtual por su invitación a que pueda exponer mi perspectiva sobre esta situación sin precedentes que afecta globalmente la humanidad y felicitar al Senafrón y a su director general por elegir para celebrar su doceavo aniversario un tema del que es tan necesario dialogar por su impacto actual y futuro en nuestra vida cotidiana y exhortarlos a que sigan realizando su loable misión siempre teniendo al ser humano y el respeto de sus derechos humanos como su prioridad antes de iniciar quiero destacar que si bien ocupo el cargo de secretaria de acceso a derechos y equidad de la organización de los estados americanos las opiniones que voy a emitir a lo largo de este foro son personales y no necesariamente reflejan la opinión de la OEA al hablar de los efectos de la pandemia y cómo ha impactado en nuestro hemisferio debemos hacer una profunda reflexión sobre todo lo que la misma ha desnudado en primer lugar un virus que se desarrolló muy lejos de nuestro hemisferio y que ha doblegado sin distinción países ricos y pobres parece que se ha ensañado con nuestra región al convertirse las Américas en el continente más castigado durante la pandemia además ha visibilizado claramente las brechas de desigualdad que estaban pasando desapercibidas dado que íbamos avanzando en diferentes indicadores de pobreza y educación sin embargo la pandemia nos ha demostrado la debilidad de esos avances dejando al descubierto la dificultad de personas en situación de vulnerabilidad de acceder a alimentación salud y educación con gobiernos totalmente desbordados en sus capacidades y recursos para atender las demandas de todos obviamente desde mi experiencia en un organismo multilateral nuestra mayor preocupación es cómo hacer llegar la ayuda necesaria a todos sin distinción nos ha quedado claro que la situación que estamos viviendo actualmente no es posible resolverla solos también debemos entender que esta situación puede volver a repetirse por tanto es indispensable que nos podamos plantear dos puntos importantes primero el rol fundamental que juega la cooperación internacional en eventos de esta naturaleza y segundo qué lecciones aprendidas han quedado y debemos desde este momento incorporar en nuestros protocolos de actuación ahora bien dicho esto si analizamos los efectos de la salud veremos que ha creado una necesidad de contar con los recursos económicos y médicos necesarios para atender adecuadamente la población sin distinción los países deben reflexionar sobre la calidad de su salud pública dándole una prioridad en sus agendas reitero la situación actual puede repetirse por tanto invertir en salud es indispensable aquí también quiero hacer énfasis en la importancia de la educación la pandemia ha impactado de lleno en la escolarización de los niños y de una manera lamentable está dejando atrás a niños de escasos recursos que no pueden acceder a la conectividad o a dispositivos electrónicos para seguir educándose esa brecha que ya existía entre la calidad de la educación pública y privada se está agrandando y simplemente la educación pública no estaba preparada para una situación como esta pero en este sentido me pregunto ¿cómo es posible que con tantos avances tecnológicos todavía no estábamos preparados ni habíamos considerado estos escenarios? no sólo en el ámbito educativo ya sea público o privado sino también en las empresas con relación al teletrabajo hay muchos que pudieron adaptarse rápidamente pero una gran mayoría tuvo que improvisar y avanzar en tres meses los planes que quizás llevaban años postergando en el otro extremo tenemos la profunda crisis económica que estamos enfrentando producto de la pandemia y tendremos que enfrentar pospandemia la pandemia está dejando tasas de desempleo altísimas en toda la región una contracción de la economía con un retroceso del 9% según indicadores de las instituciones financieras internacionales un reto adicional que crea desigualdad que devuelve a personas que habían alcanzado salir de esta situación a la pobreza e incluso a la pobreza extrema esto generaría un déficit nutricional incrementaría la inseguridad generaría más migración irregular y en general reduce la calidad de vida de los habitantes de las Américas entonces toca trabajar duro pero yo destaco nuevamente la lentitud en nuestros sectores económicos que no estaban preparados para el reto de seguir realizando sus actividades con protocolos de distanciamiento social o remota no hablamos específicamente de aquellos sectores que por sus características sus servicios quedaron totalmente prohibidos entonces retomo los puntos importantes de esta reflexión nada a partir de la pandemia se puede afrontar de una manera tradicional ni la educación ni la salud ni el sector económico ni las decisiones de gobierno hemos estado haciendo las cosas mal y esta pandemia lo ha desnudado pero lo que sería imperdonable es que después de esta lección no seamos capaces de aprender buenas prácticas analizar y mejorar nuestras debilidades y abordar los desafíos de forma creativa innovadora valiéndonos en positivo de la tecnología para cerrar muchas brechas crear más capacidades de respuesta y acercarnos a los más necesitados las buenas prácticas a raíz de esta experiencia están recogidas en varias plataformas contenidas en los organismos multilaterales la OEA propiamente tiene una de ellas pero las reflexiones que se hagan a lo interno de cada país sus instituciones el sector económico la sociedad civil son claves para prepararnos para el futuro obviamente la cooperación internacional está jugando y juega un rol relevante la solidaridad de todos es vital para que en este concierto de naciones en el que vivimos podamos superar un enemigo que ha llegado para todos y en el que estamos todos en el mismo bando sin distinción finalmente es importante destacar el rol relevante que han jugado los estamentos de seguridad en la contención de la pandemia en el que primeramente agradecemos su labor en el que por supuesto se han expuesto y que lamentamos y acompañamos en su duelo a familias que han perdido algunos de sus miembros pero nuevamente hay que hacer hincapié en que las políticas públicas y en todos los manuales guías protocolos buenas prácticas nunca debemos olvidar que el centro de todas ellas es el ser humano todas las políticas públicas las instrucciones las normas las leyes deben ser siempre para el ser humano y no al revés y que el respeto de la dignidad humana y sus derechos humanos debe estar por encima de todo muchísimas gracias bueno y por supuesto después de su ponencia surgen interrogantes la gente quiere saber cuál es el mayor obstáculo que están enfrentando los países de la región en esta pandemia COVID-19 desde mi perspectiva el hecho de que esta situación crítica gire en torno a una enfermedad la mayor dificultad diría yo está relacionada con la capacidad de brindar la atención médica necesaria a los contagiados y que nuevamente no exista esa diferencia entre ricos y pobres para recibir la atención médica que se necesita esto se debe a que los sistemas de salud no han sido reforzados por años con los recursos necesarios para contratar personal idóneo y abastecer con el material médico indispensable otro desafío importante ha sido poder contener la propagación del virus que requiere aislamiento que en una sociedad con tan grandes desigualdades hay personas que tienen que elegir entre morir de COVID-19 o morir de hambre bien doctora muchísimas gracias por esa respuesta pero surgen nuevamente más interrogantes y es que precisamente la gente quiere saber desde su perspectiva cómo evalúa usted el desarrollo de estrategias conjuntas para el combate de esta pandemia para mí es fundamental la cooperación la colaboración y la solidaridad de los países para enfrentar esta pandemia es el momento en que mostremos nuestro lado humano y rememos todos en la misma dirección ahora mismo el apoyo se ve en insumos médicos pruebas de detección y obviamente el mecanismo mundial de acceso a la vacuna que será vital para permitir que todos puedan obtenerla llegado el momento pero esa cooperación va a necesitar sin lugar a dudas para garantizar seguridad alimentaria educación y apoyo en la erradicación de la progresa Panamá cuenta con un hub humanitario que puede poner al servicio del mundo y lo está haciendo de una manera adecuada pero si definitivamente cada país desde su pequeño aporte que pueda dar pues es indispensable para que podamos afrontar este tema juntos bueno doctora de verdad que ha sido un placer escuchar su disertación mil gracias de verdad por haber aportado todas sus ideas y sus conocimientos enfrentando este tema que nos ha tocado a todos el COVID-19 muchísimas gracias bueno finalmente quiero agradecer nuevamente a todos por la invitación les deseo pues un feliz aniversario a esta entidad Senafron y a su director general es importante el trabajo que están haciendo todos estamos agradecidos con el sacrificio que ustedes hacen pero nuevamente reiterarles la importancia pues de que trabajamos para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos ellos son lo más importante como les dije antes las leyes las normas las grías los protocolos todos deben tener como centro de atención al ser humano y bueno nosotros queremos pues que ellos tengan una vida mejor y podemos superar todo esto juntos y desde donde estoy pues siempre agradecerles que me tomen en consideración y estaré con ustedes para lo que les pueda apoyar muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada hasta luego bueno muchísimas gracias doctora Urrutia por haber compartido con nosotros sus puntos de vista en el combate a este a esta nueva amenaza la pandemia del COVID-19 bueno nosotros así le ponemos su punto final a este segundo día de foro virtual muchísimas gracias por haber contribuido con su participación sus preguntas de verdad que las hemos apreciado muchísimo será entonces hasta una nueva oportunidad hasta pronto